Vamos a dar a conocer un plan para la creación de infraestructura en el país, básicamente con inversión privada. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. Señor presidente, con esto, y ante todos los empresarios, aquí hay muchos inversionistas, es un compromiso real entre el gobierno y la necesidad privada para apuntar al crecimiento de México. Como dije hace un momento, no es un evento político, es un compromiso real para poder sacar y tener un país más competitivo, con mayor bienestar, menos pobreza y menos corrupción. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta rueda de prensa. Agradecer mucho de nuevo a los asistentes, a los empresarios, a las empresarias que nos acompañan el día de hoy. Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad. Y esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social. Nos han informado los representantes del sector empresarial que está por darse a conocer un documento de un código de ética. Esto es un gran avance, es un nuevo paradigma. Por eso yo quiero dejar en claro que nosotros no tenemos ninguna diferencia, ningún problema con el sector empresarial. Al contrario, hemos procurado mantener muy buenas relaciones. El papel de nosotros como representantes del Estado, como representantes de todos los mexicanos, es buscar siempre el bienestar de todos. Nadie marginado, nadie vilipendiado, ofendido, sino que todos ser representados en el gobierno. El gobierno es de todos los mexicanos, un gobierno de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todas las religiones, de creyentes y de no creyentes. Representamos a todos.